hola gamer soy el chado y hoy te traigo cómo arreglar el bug que te impide entrar a otro servidor y te dice que no se ha podido entrar porque tu cuenta ya está conectada a un servidor en específico como pueden ver intento entrar al servidor y me aparece este error este es un error súper común desde la última actualización pero es súper fácil de arreglar lo único que tenemos que hacer es entrar al último servidor en el que hayamos jugado y es el único servidor en el que podremos entrar pues todos los demás nos darán el error así que guarda como favorito siempre los servidores en los que juega y una vez iniciada el conteo para la entrada del servidor debemos cancelarlo dándole al botón de círculo si estás en consola o al botón de cancelar si estás en pc tienes que hacerlo así tal cual porque si entras a la partida seguirá el bug pero como pueden ver el bug ya fue arreglado y puede entrar perfectamente al servidor al que estaba intentando acceder al inicio del vídeo así que ya sabes cómo solucionar este problema en solamente dos pasos pero dime en los comentarios si a ti te ha resultado útil y si lo has logrado hacer hasta la próxima chao chao